Gracias Jackie, qué gusto saludarte a esta hora del mediodía, acompañado del señor director de la DIPANCO, el comisionado Mario Molina. Captura de impacto que se ha dado a esta hora, captura de impacto que se ha dado principalmente en todas estas operaciones. Comisionado Mario Molina, en vivo para Noticieros hoy mismo. Buenos días, señor. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes. El día de hoy la dirección policial ante Mario y Pandilla y contra el crimen organizado en una operación que se llevó a cabo en diferentes ciudades y departamentos de Honduras, pues en cumplimiento de 14 órdenes de captura, igual número de allanamientos, lo que se ha logrado ejecutar. Asimismo, se procedió al aseguramiento de bienes muebles, inmuebles y algunas sociedades mercantiles que están relacionadas con estructuras criminales que durante años han venido atentando en contra de la seguridad de lo que es la población de Honduras. Las acciones desarrolladas permitieron la captura de al menos 15 personas y miembros de estructuras criminales, dentro de los cuales fueron algunas cabecillas, quienes, según las investigaciones, están vinculadas también en la comisión de diferentes delitos. Las autoridades también, o las diferentes direcciones de la Policía Nacional, que están en Comayagua, reportan la captura de cuatro personas. En Francisco para Morazán fueron nueve los capturados, mientras que en Choluteca son dos personas capturadas y también en este momento se está cotabilizando la cantidad, más o menos de medio millón de lempiras, producto también de ilícitos. Y también se aseguran dos inmuebles en este momento en la parte de Choluteca. También fueron decomisadas ocho vehículos, varias motocicletas, utilizadas para cometer diferentes ilícitos, entre ellos las rondas de cobro de extorsión. Se decomisó más de medio también millón de lempiras, como anteriormente lo habíamos dicho, como producto de esta situación, de estos grupos delictivos organizados que se dedicaban a este ilícito. Desde los bienes asegurados también se reporta hasta este momento una vivienda, 11 cuentas bancarias y una sociedad mercantil, la cual era utilizada como plataforma financiera para la emisión de préstamos personales. También se ha dado a conocer que, porque como está en un proceso en este momento, se siguen fortaleciendo las acciones en este momento en lo que corresponde a la dirección policial de Maras y Pandillas, donde seguiremos nosotros capturando, identificando grupos delictivos que se dedican a este ilícito. ¿Realizaban la extorsión a través de billeteras electrónicas, supuestamente, señor? Así es, a través de billeteras electrónicas y, como les digo, como producto de este ilícito, ahorita se están contabilizando hasta este momento medio millón de lempiras. ¿El comisionado en qué zona? El comisionado Mario Molina es el director de la Dipanco. Cuando se ha dado esta captura en diferentes puntos de la capital y en el territorio hondureño, asumen aproximadamente a más de 15 detenciones. Junto a mi compañero Andy Turcios, Evangelina Jacqueline, con ustedes. Muy buenos días.